Aquí Natalia reportándome al reto que me lanzó Dani Magoon, lo acepto. Va a estar bueno además porque es un día de alimentarme sanamente, que no me cueste trabajo. Así que mañana empiezo y a ver qué tal me va. Va por ti Dani, te amo. Les había dicho que voy a empezar a hacer el ayunotón, entonces estoy emocionada. Voy a empezar hoy. Este sobrecito tiene proteína vegana con colágeno. Nada más le voy a echar agüita o leche vegetal y les digo cómo voy con las demás cosas de la cajita. Seguimos en el foro y voy a probar este colágeno latte. Está bastante rico, sabe como a vainilla. Y ya les voy diciendo que más me falta de mi cajita. Ya salí del foro. Una barrita artesanal y seguimos. En este día de verdad de comer bien. Creo que me siento bastante bien, bastante energía. Ahí vamos. Ahorita les digo porque me queda una cosita más en la caja. Y literal un día de comer bien. Mi último snack es crema de almendras. Me lo voy a echar. Y cumplí el día de hoy. De verdad creo que... Y me siento bien. Muy buena energía. Les mando un beso. Que no respeta. Dile algo, por favor. Les cuido de Fabiola. ¿Qué es eso, Fabiola? ¿Por qué abres en el súper? Bueno, yo también. ¿Qué hago? Súper. Como saben, ayer hice el ayunotón y me fue espectacular. Me sentí muy bien. Y así como Dani Magüen me nominó, ahora yo quiero nominar a Charito D'Alessio. Que lo haga. De aquí en Instagram. Quiero tu respuesta, Charito. ¿Lo vas a hacer o no? Un beso. Este es el nuevo look. ¿Te gusta Chichón? No. ¿Por qué? Es hermoso. Parece Chupita. ¡No! No, es que dije... Ya estamos filmando. Día de... Hacer peli. Y dice... Si estás un peñón, en el asilo, güey. Sí. No quiere... Muy temprano, nadie quiere hablar. No, no. Esto es un paumueli. ¡Princesa! Ya no sé ni qué días de filmación, pero vean la zotea de donde estamos. ¡Es hible! ¡Vean! Se ve una iglesita. ¡Tirín! ¡Tirín! Crueldad en el set. ¿Qué tal? Crueldad en el set. ¿Qué tal? ¡Ah! El paso de lo que sí estoy seguro... ¡Aten! Macu, ¿qué tenemos que hacer para salir temprano hoy de la filmación? Seguir las instrucciones línea por línea y no inventar diez líneas. Después de cada una real que esté en el... ¿Qué necesitamos hacer aquí? ¡Vamos a filmar! ¡No sé! Día de escena con la estrella, Guillermo Tellez, la estrella de la noche. Traigo las botas. ¿Cuáles botas, padre? ¡Oli! ¡Oli! El look del día. ¿Neta? Es más alternativo que hasta para Tabata. Ligando, lo tengo todo grabado. ¿Estaba ligando o no? ¿Quién vio? Es así, no. Yo también. Padre, veniste a hacer una película. No a sacar teléfonos. ¡Ole! ¿NS! Gracias.